Otra información y última, denuncia en este caso el robo de una motocicleta de un estacionamiento privado acá sobre Piribebui, casi Oleari, frente más o menos a una conocida panadería allí. Funciona allí un local gastronómico también al mismo tiempo, ¿verdad? Y él trabaja allí, como en la parte de roticería, ¿verdad? Y dejó su motocicleta, lógico, confiado, porque estaba dentro de un estacionamiento y al salvillar no encontró. Después pidió circuito cerrado, imágenes de cámara y se percató que estaba la víctima, se percató que dos personas llegaron a bordo de una motocicleta, el acompañante se bajó, ahí estamos observando en el circuito cerrado, ¿verdad? Cómo se bajó y rápidamente, en menos de un minuto ya se apoderó de la motocicleta y llevó una GTR, una Kendo GTR 150. Nos dijo el trabajador que apenas está pagando cuatro cuotas de la ciudad. Las 30 que tiene que pagar, 26 cuotas, le quedan que pagar y sin su motocicleta. Qué fuerte, ¿verdad? Sí, compré precisamente la motocicleta a cuotas porque he conseguido un trabajo y esto me sirve como para ir y venir hasta el lugar del laburo. Hablamos con la víctima, Rodrigo Casano. Gracias. 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 Gracias.